Hola, hoy estoy aquí para enseñaros unas cosas que compran en Pandahall, supongo que todos las conocéis ya o prácticamente todas, es una tienda de internet, claro, que tiene las cosas digamos al por mayor, son poquites enormes y tiene un montón de cosas, eso sí, la verdad es que te pierdes mirándola entera, está muy bien, me gusta mucho. Bueno, pues sin más os lo enseño, vamos a empezar por, digamos de lo más normalito a lo, uuuh, esto qué ganas tenía de tenerlo. Bien, voy a empezar por los bastones, son bastones de cabeza de alfiler, la verdad es que no creo que se vea nada porque encima vienen en las bolsas, en esto reconozco que tuve un fallo, creí que les estaba pidiendo de 3,5 cm de largo y resulta que me equivoqué y les di al de 1,8 cm, pero bueno, menos mal que todo es aprovechable. Estos son de hierro, color níquel, son 575 gramos y me han costado unos 26 y no saco ninguno de la bolsita porque todos sabemos como es un bastón y además como la cámara no enfoca, pues, ¿para qué? Pues después he cogido unos pendientes de gancho, el gancho normalito, el gancho zipi, es pequeñito, no es el más grande, es de 14,5 cm, estos son de cobre, sin níquel, son 150 gramos y me han costado 3,49, tampoco lo saco porque tampoco se van a ver. Después he cogido un rollito de cadena, estos son 100 metros de cadena, que tampoco se va a ver porque claro, de esta es más bien muy enrolladita, no sé si se verá algo. Os digo, estos son, es cadena de esta que tiene los eslabones torcidos, eslabones abiertos, son de 6 por 3 milímetros y 0,7, el espesor, es color platino, es de hierro también, y son 895 gramos, 100 metros yo digo, y he pagado 3,34. Luego después he cogido unas bolitas de cristal, estas, 4 milímetros, estas son, digamos, de la sección de bolitas de cristal pintadas, son pintadas el spray, supuestamente el acabado es jelly, o sea, así como gominola, son muy bonitas, me gustan mucho, tienen un brillo muy bonito, la verdad es que es gominola chupadilla, porque brilla mucho. Son 5 colores, creo, lo que viene en este azul turquesa, que no sé si se verá, que es muy bonito, amarillo bastante intenso, un rosita, que es el que a mí no me gusta, este de aquí, el verde, este que es muy bonito, y este que es un tono marocito, Coca-Cola, estas son 575 gramos, rondará las 4 mil piezas o una cosa así, son 6,51. Después he cogido otras bolitas del 4, también de cristal, estas son las de imitación jade, están con el color de imitación jade, en la sección de cristal, estas brillan como un poquito menos, brillan porque son cristal, claro, pero me gusta más al final el tono de las pintadas a spray, en esta viene este verdecito, el fucsia, también un tono Coca-Cola, amarillo, este que es una especie de rosa palo, mi parecito, estas vienen un poco menos regulares que las anteriores, que no se verá en la cámara, pero vamos, es un color, no es una bola, es un finismo, luego este que es un verde manzana, limón, bastante decidillo, y este naranjita, estas también son creo que unas 4 mil piezas, por ahí por ahí, estas pesaban 479 gramos, y he pagado 5 euros, y después ya viene, vamos a ir al plato, he cogido estas del 8, estas están en la sección de piedra, esto es jade, tiene muchas clases de jade, y estas vienen estos tonos, este que es, se ve un poco más rosa yo creo de lo que es, es una especie de moradito, bueno, es de estos tonos que no sabes muy bien lo que es, si morado, si fucsia, si, pero vamos, vamos a ir, luego viene el azul turquesa, estas son muy bonitas, rojo, verde turquesa, este que se ha quedado aquí enrollado, ya lo hemos enseñado, este que es naranja, este es muy bonito, este que es una especie de rojo más apagado que el otro, como un poquito, tira más un poquito al marrón, como un cereza, luego el azul oscuro, es bastante más oscuro de lo que se ve, y el amarillo, pues estas son de la sección de piedra, es jade, y estas son 460 gramos, y he pagado 9,47, pues no me acuerdo cuántas piezas tenían, pero creo que rondaban las 500, y para terminar, de la sección de piedra también, he cogido estas otras, esto es agra, estas vienen 4 tonos, este rositas, estos son, digamos, combinados todos un poco con el blanco, que en la gata es, que va como, como estriada, y hace una gama de colores como si estuviera difuminada, y viene este, el rosa, como ya os he dicho, este verde precioso, el azul, y este marroncito, que es muy muy bonito, estas son del 8 también, estas son 366 gramos, también rondarán las 500 piezas, y he pagado por ellas 12,20, luego pagado unos gastos de envío de 25,15 euros, me ha tardado bastante poquito en llegar, porque yo creo que hice el pedido sobre el 22, 23, el día 26 me mandaron el correo, ya lo habían enviado, y el día 30 lo tenía aquí, así que muy bien, viene todo muy bien embargado, estupendamente, lo traen a la puerta de casa, está muy bien, a mí me gusta la tienda, lo que pasa es que está aquí, hace un día con el clic, y no sé qué más deciros, creo que ya lo he hecho todo, la verdad, espero que os guste, y que os pueda servir, os pueda servir de algo, de alguna ayuda, por si queréis pedir algo, la tienda es el Panda Hall, ya os he dicho, y bueno, no sé qué más contaros, creo que eso es todo, nos vemos a la próxima, hasta luego.